Yo quisiera informar de tres hechos de nuestra fuerza pública muy positivos en la lucha contra el delito que han sucedido en las últimas horas. En primer lugar, dentro de nuestra campaña contra el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, hemos realizado tres capturas en una operación que es conjunta y coordinada, interagencial, en el Cesar, donde al frente de guerra nororiental del Ejército de Liberación Nacional, fueron capturados entonces tres de sus miembros, Haider Padilla, alias Yaya, cabecilla de ese grupo, y los individuos William Arevalo y Uciel Duzán. Esto dentro de nuestra campaña contra el Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, en un operativo muy importante contra la minería criminal, Fuerzas Conjuntas de la Policía y las Fuerzas Militares, en cooperación con el CTI, hicieron la incautación de cuatro retroexcavadoras y armamento en la vereda Bendiciones sobre el río Sierpe, en Buenaventura. Esta era una explotación aurífera que producía 500 mil dólares mensuales y en el sitio se incautaron minerales por valor de un millón de dólares. Esto dentro de nuestra nueva política de lucha contra la minería criminal. Y por último, en Ipiales, en la vereda Las Ánimas, fue rescatado el comerciante Miguel Ángel Arteaga, quien fue secuestrado ayer de su propio almacén en Ipiales, por tres sujetos armados que fueron igualmente capturados. El secuestro exigía un rescate de 200 millones de pesos. Esta persona, Miguel Ángel Arteaga, está afortunadamente, y por acción de las autoridades, ya con su familia, ha estado. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.